Bienvenido Freddy Pérez, portero del Club Comunicaciones. Freddy, un partido muy complicado, ¿qué sensaciones te dejan después de este empate? Yo creo que, como lo decís, es un partido muy complicado, pero creo que el partido estuvo de ahí de vuelta y la llave queda abierta. Ahora nos toca ir a la cancha de ellos y pues hacer nuestro fútbol también.